hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues el día de hoy yo me encuentro aquí en la tienda de cvs y les vine a compartir unas ofertas que ustedes pueden estar aprovechando para esta semana estas ofertas que yo les voy a compartir aquí comenzaron el día 19 y van a terminar el día 25 como les dejé saber el día domingo esta semana está un poquito más lenta ustedes saben por qué se trata bien pues navidad entonces pues está más lenta y aparte que no hubo cupones también el fin de semana para el próximo domingo si no me equivoco sale el libro del png porque me han estado preguntando mucho acerca de eso y bueno en este vídeo les voy a compartir ofertas solamente con cupones digitales como siempre saben trato de prepararles este este vídeo para las personas que me preguntan y que no quieren comprar periódico y pues aparte de que esta semana no hubo entonces vamos a trabajar con ofertas solamente con cupones digitales así que bueno pues vamos a comenzar para las personas que no saben cómo obtener los cupones solamente usted se descarga la aplicación de la tienda de cvs crea una cuenta obviamente para eso tiene que tener una tarjeta ya de aquí de la tienda lo puede obtener totalmente gratis aquí en la tienda y o en línea también en cvs.com y de ahí pues usted va a pensar a componer ya con cupones digitales los que son cupones de la caja roja pues ahí es un poquito diferente porque esos cupones no los dan dependiendo que lo que nosotros compremos entonces bueno vamos a comenzar con la primera oferta que me voy a llevar aquí esta oferta no está anunciada en el circular pero si está vigente esta oferta me lo voy a llevar porque yo tengo unos muy buenos cupones que les voy a compartir es la oferta de los productos del paparazzi esta oferta dice que están los productos a 2x5 y aparte cuando compras 2 te van a dar 5 dólares en un cv aunque tú no tengas ningún cupón de la caja roja estos productos te quedan totalmente gratis lo mejor de todo es que la oferta es límite de dos veces por tarjeta lo que yo voy a hacer aquí voy a llevarme estos productos y me van a quedar con una excelente ganancia porque déjenme les digo miren este voy a llevarme unos porque tengo estos cupones pero tengo dos cupones y pues esos cupones los dos me van a aplicar ya que uno dice para una cosa y otro dice para otra tengo este cupón que me dice voy a agarrar cuatro van a ser 10 dólares de este cupón que tengo me dice dos de descuento en la compra de tres productos de mentira este es para el gen sopo en sanitario este no es entonces yo pensaba que era para los pinturas y acentos que mentira me van a quedar con ganancia pero no con tanta ganancia entonces este no lo puedo utilizar aquí ok entonces este no perdón entonces nada más me voy a poder utilizar este otro que está aquí que está cupón dice 22 de descuento en la compra de 7 permíteme se los muestro listo este es el cupón que voy a utilizar tres descuento en la compra de 7 como yo estoy llevando aquí la cantidad de cuatro productos me va a tocar a pagar a mí la cantidad de 7 dólares me van a estar dando 10 dólares en unisivir acuérdense por cinco por cada dos que compramos haciendo esto oferta totalmente gratis con ganancia de 3 dólares de ganancia y aquí puede ver el límite de la oferta así es que primero los cuatro productos totalmente gratis aquí con excelente ganancia bueno mira los productos estos no están marcados aquí pero están una promoción que nos dice que si nosotros compramos la cantidad de uno al precio de 4.99 me van a estar dando unisivir de cuatro dólares haciéndolos por 99 centavos aquí no sé en dónde utilizar mi cupón todavía no sé ahorita voy a ver qué oferta me llevo porque solamente obviamente tengo un cupón que es este este no los mandaron por mensaje de texto dice un cosmético gratis con el valor de cinco dólares yo les recomiendo que si ustedes van a utilizar este cupón háganlo por separado como esta oferta como estos productos son cosméticos yo lo voy a hacer separado ya sea que me lleve esto ahorita estoy viendo a ver si me llevo estos o me llevo los red long que también les voy a compartir la oferta si me llevara esto en el cupón se me rebaja 4.99 me van a estar dando cuatro dólares de ICB y me queda ahí con ganancia de cuatro dólares que yo creo que si así me lo voy a llevar ya para no pensarle tanto me llevo mejor esto y así que me quedé con ganancias estos productos ya allí llevo como quien dice cuatro cinco seis siete dólares de ganancia que llevo ahorita por estos productos entonces si mejor me lo voy a llevar así aquí es donde voy a estar utilizando mi cupón esto lo voy a estar pagando por separado para que cupón se me aplica al máximo que vienen siendo por los 4.99 del producto pero también usted puede utilizar su cupón acá que de hecho yo me traje los dos planes a ver en cuál de los dos podía aplicar el cupón no podía sino que me convendría más aplicar el cupón estos les dije el domingo están así a un dólar menos a 5.79 y estos de azúcar están a 5 6.79 entonces yo pensaba llevarme de estos de los que tienen el precio de 5.79 porque la oferta de los productos estos dice compra la cantidad de dos te van a estar dando acá está compra dos te van a estar dando cinco dólares en un ICB lo mejor de esto es que la oferta es límite de seis veces por tarjeta dice el circular entonces si usted quiere hacerla más veces si usted tiene algún otro cupón más bueno de cosméticos yo tengo el de 5 en 25 pero siento que igual no me conviene nomás me convendría con dos miren entonces yo me pensaba llevar dos de esos se me haría un total de la cantidad de 11.58 el cupón ese de los cosméticos es igual a hacerlo por separado acuérdense nos estaría rebajando cinco dólares si usted lo quiere utilizar aquí va a pagar seis noventa seis cincuenta y ocho perdón seis cincuenta y ocho pero acuérdense que le van a estar dando cinco dólares en un ICB haciéndolos por unos cincuenta y ocho divididos entre los dos productos nos vienen quedando por setenta y nueve centavos cada uno así es que no mejor yo me lo llevo gratis y me llevo estos productos de aquí miren otra oferta de cosméticos que igual si ustedes van a hacer esta tratar igual también como les digo de hacerlo separado con el cupón de los cosméticos para que no le vaya a afectar en sus compras lo que viene siendo los productos de L'Oreal están a compra dos le van a dar cinco dólares en un ICB la oferta dice que el límite de dos veces por tarjeta entonces yo voy a sacar cuentas porque yo el este los productos que utilizo en lo particular son este este es el único rímen que yo utilizo y este siempre me han preguntado mucho que que este lápiz de los ojos utilizo es este que delineador entonces lo más probable es que yo me vaya a llevar la oferta así ahorita voy a ver si me conviene de hecho los voy a poner aquí para sacarle la cuenta a ver cómo me quedarían porque igual manera yo a veces ando comprando los productos hasta precio regular cuando no hay cupones ni nada entonces miren a si ustedes quieren hacer la oferta si no le importa qué productos se vaya a llevar pueden hacer la oferta con estas sombritas que son los más económicos estos están al precio de seis dólares con cincuenta y nueve centavos vamos a llevarnos la cantidad de dos se nos hace un total de trece con dieciocho yo tengo dos cupones diferentes de hecho tengo otro de cinco en treinta y cinco entonces voy a ver cómo armo la compra entonces si solamente utilizo el cupón de doce descuento en la compra de doce que tengo y uno de tres dólares si me llevo esos productos las dos sombras me estaría tocando a pagar la cantidad de ocho dieciocho me dan cinco dólares en un ICB me quedan por tres dieciocho divididos entre los dos a unos cincuenta y nueve cada uno no sé qué tal les parezca la oferta como yo no necesito los productos a mí se me hace caro pero déjenme les muestro los cupones y voy a planear algo ya sea que me lleve una compra más grande para utilizar el cupón de cinco en treinta y cinco que quizá me convenga más ya que de eso sí me los quiero llevar permítanme ok mis amigos estos son los cupones que les decía está este de trece en los cosméticos de l'oreal y también está este otro de cuatro a mira eran cuatro en doce entonces quedan más económicos quedan dos dólares más económica la compra déjenme lo vuelvo a hacer bien rapidito aquí permítanme dijimos que era este pero cuáles son cuatro en dos y yo pensé que eran dos y luego el de tres nos tocaría pagar seis dieciocho o si había puesto eso seis dieciocho no le dan cinco dólares en un ICB le quedan por uno dieciocho divididos entre dos así pues de no de centavo las sombras ok entonces si nos conviene más la compra así yo en lo particular lo que me voy a estar llevando como les digo ya ya planeé la compra y así me lo voy a llevar porque yo les he dicho a mí esos productos me encantan entonces me voy a llevar este que es el que puse aquí acuérdense ese lo agarré de ella está a un dólar no a un dólar a 11.79 entonces voy a agarrar ese de 11.79 que es mi producto favorito de jimmy y también voy a agarrar este que es también mi máscara favorita de los únicos que utiliza de 11.99 para yo completar mis 35 dólares porque tengo un cupón esta oferta la voy a hacer separada también para que no me vaya a afectar ese cupón de 5 dólares primero voy a comprar eso y después esto y después los otros voy a agarrar dos sombras de estas de aquí que cuestan el precio de 6 dólares con 59 centavos voy a estar haciendo la oferta dos veces entonces al llevarme todo eso voy a agarrar estas dos al llevarme uy perdón al llevarme todos estos productos que son cuatro en total sería así la compra se me hace un total de la cantidad de 36 dólares permítanos 36 dólares con 36 centavos yo tengo los siguientes cupones tengo uno de 10 de descuento en la compra de 30 voy a estar rebajando ese cupón tengo el de 3 dólares de cosméticos y tengo el de 2 dólares en un delineador ahorita se lo voy a compartir a mí me va a tocar a pagar la cantidad de 21 dólares con 96 centavos pero acuérdense que la oferta es límite de dos veces o sea que me van a estar dando a mí 10 dólares por esta oferta voy a estar rebajando los 10 dólares en y si vi esta promoción a mí me va a quedar por 11 con 96 que se me es una excelente oferta yo no lo voy a dividir básicamente lo voy a hacer como que voy a estar pagando solamente por un el crimen y lo demás me está quedando totalmente gratis a mí se me hace una excelente falta si usted lo quiere dividir pues nos quedan a 299 cada uno que igual también está bien déjenme los muestro los cupones que voy a estar utilizando aquí ya no aplicaría este de 4 en 18 porque no completo a comprar llevar los 35 se sumaría 35 más 12 para que pueda utilizar los dos juntos lo cual no llevo esa cantidad entonces solamente utilizaría este de los cosméticos l'oreal utilizaría donde quedó el otro cupón a ver 3 de los cosméticos utilizaría el de 10 en 35 y utilizaría este de productos para el eyeliner ok bueno vamos a seguir por aquí una oferta que les voy a compartir antes de ir a pagar es en los productos estos que también es para como se llama con puro cupón digital en la oferta es en los productos del tie y dice gasta la cantidad de 30 dólares en productos de estos te van a estar dando lo que es a 10 dólares en unisivi la oferta el límite de una vez por tarjeta están incluidos estos productos me había preguntado que si estos estaban incluidos no no están solamente están a 2 por 10 y eso es todo los que si están incluidos que no me salen en el circular son estos miren están estos marcados aquí en la tienda y también están estos que están por acá déjenme verificar en cvs.com para ver si les puedo armar algún plan a lo mejor un poquito diferente al que traía pensado porque si estos cositas están incluidos pues quizás los convenga más cambiarle déjenme verificar no si ya verifique si están incluidas estas cosas entonces saben que podemos hacerla algo así si usted quiere como puro detergente y cosas así podemos agregar lo que son 3 productos de 11.99 sería con puro cupón digital para el cupón de 2 dólares que hay nos califica este y nos califican estas las que ustedes gusten llevarse siempre escanear los productos de este si verifique y de este también para el chai yo no encontré cupón digital así es que si usted no me acuerdo si hay de papel creo que tampoco de papel hay pero puede verificar ok para el de bebé si creo que hay un cupón de 3 dólares si no me equivoco entonces si usted quiere meter alguno de esos productos también le quedaría bien la oferta y el gain pues no no hay cupón como les digo digital entonces serían 11.94 estaríamos metiendo 3 productos de ese valor sería este sería llevar este otro del tie pad y llevar un un tie regular de esos que están ahí o sea tres productos 1 2 y 3 si quieres llevar este o ese serían tres productos sería la cantidad de 35 dólares para los tie esos las de bolitas hay cupón de 3 dólares y para el líquido líquido hay cupón de 3 dólares serían menos 6 y para eso tenemos cupón de 2 dólares ya sea para ese o para ese entonces 6 7 8 8 dólares en cupones rebajaríamos esos 8 dólares en cupones nos toca pagar por esta oferta 27 con 87 con 82 perdón nos van a dar 10 dólares en un ICB no sé qué tal se les haga la compra pero nos quedan por 17 82 divididos entre 3 productos de los más grandes a 5.94 cada uno no sé el qué tal se les haga la oferta pero también si no las pueden combinar solamente dos productos de los que ustedes gusten de estos o de esos junto con lo que es el producto este del escata y les quedan como por 5 50 y algo 60 y algo los productos si quieren cambiarlo así entonces ahí está déjenme les muestro los cupones que van a utilizar para la compra que les compartí permítanme un segundo a ver sería este para el líquido líquido perdón ese y para los productos del tie sería este y este otro ok bueno ya me fijé de los productos del gain a ver si hay cupón y de este digital no hay pero lo que sí hay es un cupón para imprimir de 3 dólares para lo que son las bolitas como estas entonces en el caso de que ustedes quisieran meter estas en la página de png goodeveryday.com está en cupón de 3 dólares pero ahí pues ya sería mezclar cupón de papel para estos productos entonces la matemática pues sería igual los llevan los tres productos de 11 con 94 ok en caso que quiera meter estos miren ahí pagué los hueten guayos fue lo primero que pagué para que me aplicara mi cupón ahí está no voy a pagar absolutamente nada please remember to take your receipt thank you for shopping at cvs please remove all bagged items que tal vez puedo comprar más productos porque la oferta es límite de 3 ok entonces ahí yo todavía tengo chance para hacer la oferta esa dos veces más solamente voy a hacer una este me quedo ahí con ganancia ya de 4 dólares dijimos entonces voy a hacer la de los productos estos que llevo aquí bueno ya terminé de pagar ahorita les muestro recibo al último pague todo junto los de los pinturas de uñas con los productos del del l'oreal ese de la compra que quería me tocó pagar todo junto eran como 30 y algo lo que iba a tener que pagar en mi bolsa y utilicé unos ccd's el cupón de 10 en 30 se aplicó sin ningún problema me aplicó el de 3 en 7 del paparazzi el 2 de l'oreal y miren aquí el único cupón que no me aplicó fue el de 3 dólares de los l'oreal que debería debería de haber aplicado no sé por qué razón no aplicó supone que según que tenía bien la cuenta quizás dinas y si dice más o no sé si hay creo que fue mi culpa bueno me tocó apagar esto de la bolsa este cupón se me rebajó el y si viste que tenía era no me acuerdo de cuántos centavos eran no eran esos centavos más bien entonces me tocó apagar eso y los ccd's que me dieron me este me dieron los ccd's estos de la compra que les había mostrado primero verdad la compra que hice de los cosméticos de wet en guay aquí tenemos 4 dólares de ganancia tenemos los 10 de los de los l'oreal y tenemos los 5 oh bueno como estuvo aquí aquí nos está faltando un icv aquí tengo que pedirle un icv a la cajera porque la oferta dice que es límite de 2 y aquí me dice que solamente me dieron 5 dólares en un icv tengo que reclamar déjenme ir a reclamar en la cajera porque esto no está bien tienen que tener cuidado con esta oferta cuidado aquí no me había dado cuenta entonces déjenme ir a reclamar que bueno que les grabé esta parte bueno miren este ya le fui a reclamar a la cajera y me dio los 5 dólares en icv entonces hay que tener mucho cuidado con esta oferta que mucho cuidado yo ni me percaté de que a lo mejor algo está mal porque pues la etiqueta dice 2 entonces tengan mucho cuidado aquí yo con esto me despido espero que les haya gustado las ofertas las ofertas que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós